¡Suscríbete! 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 el gorro de delante a atrás, con mis velas, con la Gadaff y Max, vamos donde quieras, en los 90 nos daba las quinielas, en los 2000 somos la quiniela, pelotas en el bumbos y la calle en tela, 20 y 8 ruedas, moviendo la tecla, háblame bien, háblame del pecal, aguanta la respiración, despega el huevo del pecal, dominicano sabe, prín sabe de vieja, argelino sabe, prín sabe de feca, chan pelea sabe, como te me quejas, cuando dejo ese chochito en cuarentena.